¿Quieres comprar cualquier producto de la marca Victorinox? Recuerda que puedes hacerlo a través de las webs de los dos colaboradores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y La Navajería de México Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos y bienvenidos a VicSpain Bienvenidos a un nuevo vídeo, un domingo más Y chicos, aquí la tenéis La tercera en discordia, la tercera que faltaba de ese trío de Victorinox Con lupa anteriores a la Explorer Y es que muchos comentarios de los vídeos que ya hice Haciendo un repaso sobre las Victorinox con lupa El vídeo de las Cientips, el vídeo de la Geoman Me dijisteis, oye Marcos, es que hay más navajas Hay más Victorinox que llevan lupa, si, 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 nadie lo niega Pero yo hablaba de las tres que hay Antes de la original, del modelo principal Que sería la Victorinox Explorer Hablabais de una Bootsman que ya tiene vídeo en mi canal Desde hace un montón de tiempo Y obviamente vuelvo a repetir que el corte estaba en la Explorer Y por encima de la Explorer hay muchísimas más con lupa ¿Vale? Porque estaría la Bootsman La Swisschamp La Swisschamp XL La Swisschamp XXLT La Swisschamp XAVT Habría también las Champion ¿Vale? Pero el corte estaba en la Explorer Por lo tanto, detrás de la Explorer hay solamente tres modelos El Cientips La Geoman Y la Passenger Que es la que hoy os traigo Así que ahora sí, no me demoro más Y vamos con el vídeo Bueno chicos, ya la tenemos aquí Y como estáis viendo Viene dentro de esta cajita de color granate Que ya sabéis que me vuelve loco Está nueva Fijaros la referencia Fijaros en la caja Está muy nueva Yo la tengo desde hace como tres o cuatro años Tres diría yo Tres Y os puedo decir que fue comprada en tienda chicos En tienda ¿Vale? Por cierto No la compré yo Me la compró un gran amigo Mi gran amigo Dani Así que desde aquí Quiero darle las gracias Porque las encontró en una tienda Una se la compró para él Y otra para mí Así que de verdad que Muchísimas gracias por encontrar esta joyita Que le tengo muchísimo cariño Bueno Caja granate Como veis ya os digo Está impoluta Y vamos a sacarla de la caja Y vamos a ver esta Victorinox Passenger Que tanto, tanto, tanto Queríais ver Vamos a ponerla Por ahí la cajita Fuera de plano Y aquí la tenemos Como veis Hombre Pegará la luz No sé si veréis algo raro Pero está nueva Estaba nueva en una cuchillería guardada En su cajita Está en perfecto estado Para la gente que esté un poquito ahora perdida Que no sepa muy bien Que es esto de las lupas Y todo esto Lo que estamos haciendo En los últimos meses O en las últimas semanas Es hacer un repaso A todas Las navajas de Victorinox Que llevan lupa Hasta ahora mismo Hasta la Explorer ¿Vale? Que era el modelo principal O el modelo base ¿Vale? Todas las que he enseñado Es CMT's Geoman Y esta Passenger Tienen menos herramientas Que la Explorer Y son modelos muy raros Y difíciles de conseguir Precisamente por eso Por la combinación de herramientas Esta que estamos viendo Voy a repetir Se llama Passenger Y tiene tres capas ¿Vale? Mucha gente no sabe contar las capas En una navaja Se pierde enseguida Chicos Fijaros Esta tendría tres capas Esta sería una La del centro sería dos Y esta tendría tres ¿Vale? Es fácil De esa manera Que cada vez se usa menos Pero es más fácil Identificar también una navaja Pues si tenéis que preguntar Oye Marcos He visto una con tijeras Con alicates Con no sé qué Pero tenía cinco capas Seis De esa manera Se identifican muy rápido Hablaros de que esta Passenger La verdad es que Apenas hay datos sobre ella He preguntado a Víctor y Nos Y no tienen muy claro Bueno, no tienen claro Al igual que con la Geoman Cuando salió a la venta Se supone que salió Como en los años 70 Más o menos Y que estuvo a la venta Hasta finales de los 90 Pero no sale ni en los catálogos Ni sale en ningún lado La verdad es que Bueno, pues Pues es raro Que ni la propia Víctor Y Nos No tenga documentado Cuando salió a la venta Deciros que De este modelo ¿Vale? Del Passenger Hay dos variaciones Por así decirlo O hay dos Dos modelos Raros Que llevan la misma combinación Sería el modelo Alpiner Que estaréis viendo ahí Que como veis Lleva una incrustación De metal Con el texto Y una montaña ¿Vale? Esa es una edición Que hicieron especial De la Passenger Para Canadá Cogieron la Passenger Le añadieron esa incrustación Y la sacaron En el mercado de Canadá ¿Contaría como Otra con lupa? Al final Es un modelo Es una edición especial Y yo creo que no contaría ¿Vale? Y luego también Existe otra Otra navaja Que hicieron Que cogieron la combinación De la Passenger Y la utilizaron Para hacer otra pieza Que es la de La batalla De San Jacob Ya sabéis Que Victorinox En los años 80 Lanzó una serie De las batallas ¿Vale? Y esta en concreto De San Jacob Es de 1987 Que tiene casi La misma configuración Que esta Passenger ¿Vale? O sea No hay más información Eso es lo que yo He podido hablar Con Victorinox Y no tiene muy claro Porque ya os digo No salieron Ni en el catálogo Yo creo que De las tres La única que Que ha salido En los catálogos Ha sido Las Cientis ¿Vale? Pero ni la Geoman Que sabéis Que solo salió Para el mercado americano Ni esta Passenger No tienen Ni idea No tienen constancia Exactamente De los años De nada Bueno Vamos a verla ahora Para no enrollarme más Y deciros chicos Que esta Passenger Para que me entendáis Es una Spartan Con lupa ¿Vale? Eso sería la forma De identificarla rápida Rápido Una Spartan Con lupa Así que vamos a empezar A ver todas esas herramientas Comenzando como siempre Por la hoja grande Ahí la tenéis chicos La hoja de Victorinox Donde obviamente Viene con la ballesta Y con El grabado Rosfrey Luego vamos a identificar Más o menos De que año Es esta navaja Cerramos chicos Nos vamos a la parte de atrás Donde nos encontraríamos Obviamente La hoja pequeña Vamos ahora si Con el elemento importante El elemento clave De esta navaja Y es La lupa Ahí la tenéis Que siempre que haya lupa A este lado Encontraremos Destornillador Philips Ya sabéis Que esta lupa Era de cristal Era de las primeras Que salieron Con carcasa gris Y toda la historia Así que esto Es lo que le da Un gran valor A esta passenger Que como veis Está nueva Aquí tendríamos El destornillador Philips Cerramos Y nos vamos aquí Donde encontraríamos El abre botellas Con desaislador de cables Y destornillador plano grande Eso ya lo sabéis todos Y aquí tendríamos El abre latas Con el destornillador plano pequeño Nos vamos a la parte de atrás Y aquí tendríamos El punzón escariador Que ya nos dice Que es fabricado Después del 85 Porque tiene ojal O sea esta navaja Sabemos que es Posterior al 85 Precisamente por eso Porque tiene ojal Pero nos vamos a fijar En otro dato chicos Para datarla Y es que el sacacorchos Como veis Viene estriado Por lo tanto Los sacacorchos estriados Según Víctor y Nos Se fabricaron Hasta 1991 Aproximadamente Así que podemos datar Que esta navaja Esta en concreto Se fabricó Entre el año 1985 Y entre el año 1991 ¿Vale? Así se data una navaja Más o menos ¿Vale? Así cerramos Y aquí tendríamos La anilla Por este lado Tendríamos El palillo Y por este lado Tendríamos Las pinzas Realmente una pieza De colección También os puedo decir Que no es la más rara De conseguir De las tres Y además No es la más rara Y por supuesto Es la más barata ¿Vale? Su precio rondaba Pues Hombre En euros no Salió primero Pero más o menos Luego si sé Que hubo alguna remesa Que en los años 2000 Estuvo En euros Pues que cueste 40 45 euros 50 dólares Pero ahora si es verdad Que 80 90 dólares O por ahí Te están pidiendo Y la verdad es que Vuelvo a repetir Al final son Un poco de caprichos Pero Es una bonita colección El hacerse con Todas Por ejemplo Las que lleven lupa ¿No? Pues bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis que si os ha gustado La mejor forma De mostrármelo Sin ninguna duda Es apoyarlo con un like Voy a reñiros Porque veo que En los últimos vídeos La gran mayoría De vosotros No lo estáis apoyando Con un like Así que Durante todas estas semanas Me habéis dicho Oye Marcos Queremos que hagas un vídeo Con todas las navajas Que llevan lupa Pues os digo Que solo lo haré Si este vídeo Llega a 500 likes No os estoy pidiendo Nada de otro mundo Chicos Porque suelen coger 3000 visitas Y 500 likes No son nada Así que si queréis Verlas todas 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 En el mismo vídeo Tenéis que darle like A este vídeo Y llegaremos A los 500 likes Y solo de esa forma Las veréis todas Incluida la Explorer Incluida la Bootsman Así que Venga Darle caña Y nada Ya sabéis que si queréis Comprar cualquier producto De Victorinós Podéis hacerlo a través De las webs De los dos colaboradores Del canal Cuchillería Gómez de Pamplona En España Y la Navajería de México Para toda la gente Que no esté suscrita Que se suscriba No olvidéis pasaros Por Knife Spain Mi canal sobre filos Y nada más Muchísimas gracias Por estar otro domingo Más aquí Nos vemos en el próximo vídeo ¿Dónde sino aquí? En Big Spain Chao Tengo que hacer un